Música En el silencio de esta noche hermosa, en el silencio de esta noche hermosa, desde muy lejos vengo yo con mi cantar, recordando tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad. Perdona amiga mía, perdona la impaciencia, que venga a perturbar tu sueño tan profundo. Ya sonaron las campanas, son las doce, feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer. Ya sonaron las campanas, son las doce, feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer. Música En el silencio de esta noche hermosa, en el silencio de esta noche hermosa, Música Desde muy lejos vengo yo con mi cantar, recordando tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad. Perdona amiga mía, perdona la impaciencia, que venga a perturbar tu sueño tan profundo. Ya sonaron las campanas, son las doce, feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer. Ya sonaron las campanas, son las doce, feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer. Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre en la mano, solamente sus consejos. Viven en mi los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba, como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero, con que lentitud avanzan. Como quería ser grande, recuerdo para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno, Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo, y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo. Lo he escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo. Ya corrieron tanto, en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena, de historias y de arrugas marcadas, por el tiempo recuerdos de antiguas, victorias o lágrimas lloradas. Al viento, tu voz dulce y serena, me calma y me ofrece refugio y abrigo. Va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Tu pasado vive, presente en las experiencias, sentidas en tu corazón. Consciente de las cosas bellas, de la vida, tu sonrisa franca, me anima tu consejo sabio. Mi guía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo, te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mi guía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mi guía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mi guía, abro el corazón. Mi guía, abro el corazón.